Señora Gladia, ¿hace cuánto tiempo que usted estaba separada, de hecho, de su marido? Hace como 25 años más o menos. Él ha dado mi hijo y menor. ¿Y qué edad tiene su hijo menor? En 25 años. Ya. ¿Y en estos 25 años usted lo vio, conversó con él, tenía relación, algo? A veces sí. A veces conversábamos, pero nunca tuvimos una duda de él. Ya. Él nunca me ayudó en nada. ¿Y cuánto tiempo duró el matrimonio con él? Como 5 años más o menos bien. Después se iba, volvía, se iba y volvía. Ya se hace. Entonces tuvimos 3 hijos. 5 años vivieron juntos, entonces. Más o menos, 5 o 6 años, por ahí de la gran hija madre. ¿Y en esos 5 años se portó bien, se portó mal? ¿También era irresponsable, como dice usted? Irresponsable. 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 Cuando él volvía, unos días se portaba bien y después ya... O sea, no fue que en alguna época de su vida tuviera un cambio, sino que desde que usted lo conoce, el caballero fue poco responsable con usted, con sus hijos, con todo el mundo. Sí, fue siempre irresponsable, lo que él sí le daba, le decía que él había cambiado, que él quería volver a estar con su vida. Lo típico, para el hombre nuevo, y el hombre nuevo sale peor que el viejo. Claro. Ya. Claro. Oiga, señora Gladys, ¿y usted inició, fue capaz de reiniciar su vida, rearmarla, buscar pareja, casarse, no sé, más cosas? ¿O quedó toda la vida esperando ahí? No, hace como 17 años más o menos que fue con una pareja ahora. Qué bueno. No, pero yo tengo varios años sola, viajando sola con mi hijo. Ya, 17 años, ¿y ha tenido...? ¿No tuvo hijos con él? No. Ya. Y en 17 años es harto tiempo como para rearmar una vida, ¿o no? Me imagino que han comprado cositas, están viviendo juntos, todas estas cosas que uno hace cuando se enamora, ¿o no? Sí. Bueno. ¿Y él es soltero? ¿Está también casado por otra parte? Él es soltero. Soltero. ¡Qué bueno! ¿Y por qué no se han casado? Eh, porque yo no había hecho los trámites de separación y... ¿El divorcio? Claro, el divorcio y él tampoco, o sea, el divorcio tampoco... ¿Y por qué no lo había hecho usted? Habíamos conversado de hecho, pero él tampoco hizo nada, yo tampoco hice nada, de repente por el tiempo... ¿Por dejación? Por dejación, más o menos, por el tiempo. Porque yo también trabajo, entonces yo no sé por qué tampoco él lo hizo, no sé si cambió por el tiempo, no tengo idea, pero nunca hicimos nada. ¿Y usted conoce o oído hablar de la señora Julia, me imagino? ¿Julia? La señora Julia, la... fue la pareja. Nancy, diga. Perdón, la señora... Nancy, se llama Julia Nancy. Sí, sí. Sí, ha oído hablar de ella. Sí. ¿Y usted sabe que ella vivió con su marido casi todo el tiempo desde que usted estuvo separada de él? Ella misma, a veces cuando conversamos, que yo conversé algunas veces con ella. Ya. Que decía que ella también la dejaba tirada, que se iba él y que volvía. O sea, siguió siendo el mismo de siempre nomás. Claro, claro, vivió casi lo mismo que conmigo. Ella misma me conceptó así que se iba y volvía. Oiga, señora Gladys, y habiendo vivido dos mujeres, una situación similar, teniendo ambas hijos con él, ambas producto de la irresponsabilidad, ¿no cree usted que a lo mejor lo justo sería que lo poco y nada que queda de él también se reparta en los hijos y mujeres de él? Porque él también tuvo otros hijos por otro lado. Sí. Estuvo dos hijos más aparte de la señora esa. ¿Reconocidos también? Una no es reconocida, la otra fue reconocida, pero tiene casi la misma edad del medio conmigo. ¿Y qué bienes quedaron de este caballero? ¿Cuál es el patrimonio de este caballero? La FP. La FP. ¿Nada más? La FP y lo que quedó de la cesantía. La cesantía. ¿No hay casas, no hay autos, no hay nada? Es que vive en un departamento, pero ella dice que está su nombre. ¿Está su nombre el departamento? El departamento es el mismo nombre. Muchas gracias, señora Gladys. Hasta luego. Estaba preocupada por mi departamento y es mío. No lo puedo creer. Está envenenada por su... O sea, que toda esta pelea a muerte, donde se han mostrado más que los colmillos, sobre todo usted, es por nada. Yo por nada, yo por nada. Yo vine a este programa por nada y yo no tengo ningún interés. Por nada le llevo los papeles a un... ¿Qué papeles? Yo no tengo ningún papel. Tengo el puro papel de defunción. Señorita, pues, quiero aclararle una cosa. Que yo vine más por una pena en mi corazón, porque ella, cuando yo tenía el dolor más grande de mi viejo, cuando se estaba muriendo, ella me dijo, yo voy a hacer los papeles y yo con buena fe le pasé los papeles a ella y todo el carnet. Y después llega, a los tres días después que hizo los papeles de defunción, el servicio, me dijo, yo no te voy a entregarte ningún papel a ti. Ya, a ver, póngame atención. Modere, modere las emociones y póngame atención. Y póngame atención también usted en su casa para que nunca más en Chile sigan habiendo batallas campales por estos famosos papeles. Yo entiendo, porque en mi propia familia también lo viví, que culturalmente en nuestro país atesorar las escrituras, las cédulas de identidad, los certificados de nacimiento, era algo en lo que se llevaba, se podía llevar la vida. ¿Quién se quedó con el certificado de nacimiento? ¿Quién se quedó con la escritura de la casa? Señoras, póngame atención, eso es algo que en la actualidad solo se mantiene en las malas telenovelas. En nuestro país no tiene ningún valor. Yo puedo sacar tantos certificados de nacimiento como necesite, o como quiera. Puedo repetir y pedir copia de las escrituras de la casa tantas veces como yo quiera, tantas veces como la pueda pagar. Nadie puede ir a inscribir una casa porque se encontró una escritura en la calle y ahora es mía la casa. No, no es la forma. No va a ocurrir, no va a pasar. Por lo tanto, si alguien quiere llevarse todos los papeles de la persona que falleció, que se los lleve. No sirven de nada, porque además los papeles exigen convigencia. O sea, no tienen que tener no más de 30 días. Por lo tanto, la cédula de identidad que el caballero guardó de cuando votó por el sí y el no hace un chorro cientos mil años no sirve de nada. El certificado de nacimiento que sacaron el día que nació el hijo no sirve de nada. ¿Me entienden? Sí. Pelear por quien se quedó con los papeles o tratar de llevarse los papeles cuando fallece alguien, como que fuera la vida entre medio, es una ridiculez pasada de moda que se basa en la fantasía de las telenovelas. No es realidad. Uno. Dos. Cualquier heredero de una persona puede tramitar la posesión efectiva. Cualquiera. Lo que no deja fuera a los otros. Por ejemplo, si va un hijo de su marido a tramitar la posesión efectiva, no puede borrar a los otros hijos. Los otros hijos ingresan también a la posesión efectiva. Y puedo pedir copias tantas veces como yo quiera de la posesión efectiva. Sí. Si ella no la quiere entregar, que la guarde, que haga un marco, que se haga un avioncito con ella. Usted saca otra copia. Oye, se la llevó a la mujer. Da lo mismo, que se la lleve a quien quiere, que se la mande al papa. Saca cuántas copias quiere. Es inoficioso, no tiene ningún sentido pelear por, entregame el papel, que no te lo paso, que la suegra se murió. No, no, no. Es como una traición para nosotros. No, qué importa. Si, mire, usted preocúpese. Es una patraña para mí. Precúpense por la gente que los quiere, que los acompaña, que está ahí. La gente que no la quiere no tiene que ser tema para ustedes. No, 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 señorita. Si no, lo que va a hacer es llenarse de odio con esta señora que nos acaba de mostrar una apología a la forma de odiar. Señorita, el domingo estábamos compartiendo con mi hermano y fue ella con su hermano, con el hijo de ella, porque parece un tragicante. No, él me dijo que yo... Le dije que bastaba con la imputación de delitos, señora. Señora, o controla usted esa señora o la vamos a sacar de la sala. Él me dijo que no era su tía. Se fue de la sala. Y de la sala. Chao. Qué poca conciencia. Si uno no puede andar tratando a la gente como delincuente así tan livianamente. Así no está. Eso tiene consecuencias judiciales. Esto es una calumnia. Señora, he entendido que los papeles se pueden sacar las veces que usted quiera, pedir las copias que usted quiera, que no necesita pedirle permiso a nadie para hacer ningún trámite, que no necesita la autorización de nadie para hacer esos trámites. Acto seguido, los fondos de pensiones, en forma, yo creo que pionera en nuestro país, le han reconocido reiteradamente derechos a las convivientes, probando que así ha sido. Usted tiene todas las formas de probar, incluso tiene un hijo de por medio. Hacer que sea la administradora de fondos de pensiones haga valer su calidad y reclame lo que corresponde. ¿Qué va a pasar? Lo más probable es que se dividan entre la cónyuge y la conviviente. ¿Puedo hacer una consulta, señorita? Lo que pasa es que mi mamá hizo eso con la AFP y ella necesita un finiquito, el finiquito de mi papá. Y resulta que en la empresa, en su empleador, él le va a dar el finiquito a la esposa. Da lo mismo que él lo preste. Ya, pero ahí estamos en el tema en que si ella quiere pasárselo o no pasárselo. Da lo mismo que se lo pasa porque la señora va a tener que tramitarlo en la administradora de fondos de pensiones y lo va a llevar a la administradora de fondos de pensiones. Lo que le corresponde a la señora es esperar que la otra señora diga el papel. Ah, ya sí. Eso es todo. No hay ningún motivo aquí para pelear, ni para discutir, ni para seguir con esta historia. Que siga alegando, que siga vociferando, que siga a lo mejor cometiendo estos delitos que comete. Lejos suyo. Lo bien lejos, por favor. Y eso sería todo. Acogida la demanda, espero que se vaya en paz y que haya entendido y deje de discutir y de sufrir. Este caso está cerrado. Gracias.